Bueno, el respiro para algunos llega porque desde hoy pueden volver a abrir los mercados ambulantes de productos del campo en la comunidad valenciana, aunque hay quienes han preferido retrasarlo hasta la semana que viene. Los que lo han hecho son muy distintos a como eran hace poco más de mes y medio. Hemos estado en el de Meliana, en Valencia, para ver cómo, qué y quién compra en esos mercados de cercanía. Medidas excepcionales en este primer día para la apertura de mercadillos. Tanto a la entrada como a la salida les obligan a lavarse las manos con gel hidroalcohólico. Los puestos tienen que tener dos metros de separación entre ellos y lo que más les está costando a los clientes. Tienen que pedir el género detrás de esta línea que está pintada en el suelo. Algo que nos está costando muchísimo a la gente que viene a comprar frutas, verduras, hortalizas. En la comunidad valenciana empiezan a abrirse estos mercadillos tanto en Castellón como en Valencia y en Alicante. Se esperan a la semana que viene. Antes de pasar a la zona del mercadillo, lo primero es desinfectarse. Después de mes y medio cerrados, hoy abren con los puestos mucho más separados y también mucho más desinfectados. Desde el día 14 que tuvimos que parar, pues son muchos días en casa. Además los clientes no pueden acercarse demasiado para comprobar el producto. Lo que más me ha costado ha sido la distancia de seguridad porque no ves lo que vas a comprar y tienes costumbre de acercarte para ver el producto. Cuesta un poquito porque tienes la manía de enseguida acercarte. Claro, no es lo mismo ahora que antes. Entonces, claro, va a costar un poquito habituarse a las nuevas medidas de seguridad. Algo que todavía se nos olvida. Tenemos que estar detrás de la línea, ¿de acuerdo? A dos metros de la parada, correcto. ¿Cómo nos acercamos? Para recoger el género y realizar el pago, ¿vale? Todos los vendedores y prácticamente todos los clientes están tomando medidas de protección. Los guantes, mascarilla, distanciamiento, geles también. Algunos incluso se lo toman con humor. Oh, no lo ves, que parezco la fallera mayor de Valencia. Me faltan esmoños. Esta apertura da un respiro a los agricultores. Es una huerta que está basada, es artesanal, es de proximidad y al estar cerrados todos los canales de venta, pues nos habíamos quedado sin poder vender nuestros productos. Hoy se están comprando, sobre todo, frutas y verduras, aunque después de tanto tiempo encerrados son muchos los que confiesan que también buscan algún capricho. Frutos secos y un poquito de aceitunas y eso. Pues artículos que no eran de primera necesidad, pero que son, que dan calidad de vida, ¿no? Chucherías. Todos ellos hoy están comprando para consumir en su casa, pero en el mercado esperan que abran pronto los restaurantes para recuperar así a toda su clientela.